Este sábado llega una de las grandes cidades deportivas del año, la ruta de las fortalezas en Cartagena. Inma y Antonio volverán a tomar la salida. Este matrimonio cartagenero que conoce muy bien la prueba, tanto que han participado en casi todas las ediciones... ...y ella además la ha ganado en seis ocasiones. Ahora se plantean correrla juntos y seguir disfrutando en pareja de esta carrera tan especial. Aunque entrenamos juntos y vivimos juntos y eso, convivimos durante todos los días... ...pero cada uno tiene una forma de correr. Cuando vas en pareja tienes que estar pendiente de ti, de tu compañero o compañera... ...y eso yo creo que es un plus de dificultad. Hay momentos en los que uno dice, madre mía, que no apriete tanto o por favor que apriete más. No te voy a engañar, Antonio tira de mí siempre. Me ayuda muchísimo a mejorar y yo también le ayudo a él. La primera vez que se hace, sobre todo, hay que ser muy conservador... ...porque la carrera es muy larga y aunque te crees que va bien... ...siempre hay momentos en los que te vas a encontrar regular. Tiene un punto de inflexión que está aquí detrás, que es la atalaya... ...que es donde la gente normalmente lo pasa mal... ...porque es donde vienen los calambres, donde viene ya el cansancio. Nuestro objetivo ahora mismo es disfrutar la prueba... ...en relación a lo que entrenamos, queremos competir. Subir con él al podio sería lo más, llegar los dos juntos a meta en un primer puesto.